Con la apuesta de Universal hacia Drácula, el estudio comenzó a contemplar rápidamente otros proyectos que pudieran embarcarlos a lo que hoy conocemos como la línea de los Monstruos Universal, y se terminaron por barajear múltiples adaptaciones literarias entre las que se encontraban por ese entonces los Crímenes de la calle Moore, otra readaptación del Gato y el Canario, de la cual tenían los derechos de la época muda, Frankenstein y El Hombre Invisible. Este último parecía más atractivo a la familia Laemle, pero la complejidad de los efectos especiales que requerían para hacerla funcionar fue una decisión clave como para no tomar su producción de inmediato, de ahí que Frankenstein siguiera en la línea de los Monstruos a considerarla más fácil de adaptar. Por alguna razón pensaron que era más fácil utilizar como castillos y básicamente un zombi ¿no? Universal retomaría la idea del Hombre Invisible pues no muy tarde, de hecho el mismo año y tras ver el éxito de Frankenstein, en donde consideraron que Boris Karloff sería el indicado para esterilizarla y bajo la dirección de Robert Florey, a quien recordemos le fue extirpada la dirección de Frankenstein y de Drácula, pero hay que mencionar que El Hombre Invisible puede que sea de las producciones más malditas de todo el ciclo de Los Monstruos. Florey, constantemente abandonado y puesto como director de último minuto, presentió esta idea que el estudio le estaba dando solamente filmando los crímenes de la calle Moore al lado de Bela Lugosi para 1932 y así abandonando el estudio al lado del productor Sam Bisco, también alentando de esta forma el proyecto del Hombre Lobo que el estudio estaba preparando bajo la dirección de Florey y de hecho el más afectado pues pasarían casi diez años en volver a retomarse. El Hombre Invisible pasaría a tener un director potencial en Syrup Gartner que venía de dirigir el batallón perdido, pero sería cambiado de forma arrepentida por E. A. Dupont, un director alemán importado por la familia Lemle, quienes visionaban como uno de los directores más fructíferos del estudio considerando su enorme carrera en su país natal, pero Dupont no se sentiría a gusto con su debut americano y por lo tanto abandonaría al estudio y su doble participación del horror que en ese entonces estaba prevista para El Hombre Invisible y El Gato Gato. Sin otra oportunidad los Lemle terminaron por optar por la decisión que debieron haber tomado desde un inicio porque para septiembre de 1932 anunciaba que El Hombre Invisible sería dirigida por James Way quien venía de dirigir El Beso Detrás del Espejo con Nancy Carroll y Frank Morgan lo cual hablaba mucho de la múltiple capacidad de géneros que poseía y también tomando en cuenta de que hizo Frankenstein y la vieja Casona, clásicos del horror y clásicos de los monstruos universales. Con Wale bajo la dirección también cambió la idea de la adaptación porque el guión que se había estado presentando como el base era uno escrito por Preston Sturks que la adaptaba en la época de la Revolución Roja en un romance heroico similar a lo que sería como La Pimpinela Escarlata, pero ahora con Wale bajo la dirección Universal ahora pensaba agregar otra novela al guión, El Asesino Invisible, seguro de que con ello el material se volvería mucho más violento y fácil para Boris Karloff y este material incluía pulpos y ratas invisibles que el protagonista tenía a disposición. Yo si quisiera ver eso. Pero Wale prefirió una idea más respetuosa a la obra de H.G. Wells porque con ello quería demostrar más allá de un salvajismo que el estudio buscaba, una relación compleja que tenemos como audiencia porque encima de un miedo absoluto a la idea de un sujeto invisible a nuestros ojos de alguna manera resulta ser bastante simpático. Esto hace de inmediato muy diferente a Griffin de los demás monstruos del estudio. Drácula es puro mal en forma seductora y el resto tiende a moverse bajo los perfiles trágicos e incomprendidos, cosa que no es para Griffin. Griffin mata, mata mucho, creo que es el monstruo que más mata en toda la franquicia, roba, planea y es lo mismo astuto que malhumorado. Es un planteamiento bastante atrevido considerando la época porque el hombre invisible presenta un patrón que probablemente todos emularíamos, poniéndolo en perspectiva como algo mucho peor a Drácula porque al vampiro rey lo tomamos como un misterio de lo sobrenatural. Griffin es al final de cuentas humano, usualmente tiene un defecto bajo la ciencia, ser invisible. El hombre invisible es un ejercicio maravilloso y majestuoso en donde los mecanismos para hacer cine fungen en toda área. El guión de R.C. Sheriff, quien era amigo de Whale, es bastante fiel al material original y presenta momentos de debileza que hacen vislumbrar a Griffin como un bastardo genio adelantado a todos los demás ineptos y que para James Whale y su constante sentido del humor bruto es genuinamente gracioso, mostrando gestos de sorpresa y por supuesto dejando que su amada Una O'Connor de voz espantosa y exagerado espanto aparezca como la víctima perfecta del misterio. Además tienes los efectos especiales de Jumpy Fulton que todavía son asombrosos hasta el día de hoy, tan complejos para el entendimiento moderno en donde usamos las pantallas verdes e iluminación para transportarnos a donde queramos, vamos, estas cápsulas así se graban, pero para ese entonces pues no existía esta tecnología y el Hombre Invisible fue construido en parte por la deformación de la puesta en escena a través de la acción en el fondo con el personaje ataviado de terciopelo negro tan afetado que apenas podía ver y oír el actor lo que ocurría a su alrededor para después hacer una composición de hasta cuatro tomas dependiendo de lo complejo de la escena como en la infame famosa secuencia de cuando se ve en el espejo que son cuatro tomas de diferentes ángulos, es sorprendente, pero su principal herramienta es que no lo vemos, mas si lo oímos, no creo que Boris Karloch hubiera funcionado frente al papel de Griffin porque su voz era bastante educada a pesar de lo escabroso. Universal y Whale pensaban que el indicado para el Hombre Invisible sería Colin Clive, el Dr. Frankenstein, un hombre de voz maniaca por supuesto, pero Clive se negaría para pasar tiempo con su familia, en parte atendiendo su fatal alcoholismo que le privaría la vida en tan poco tiempo después. El elegido sería otro de los atinados momentos de James Whale, quien siempre veía un punto optimista para el fracasado y el extraño, poniendo sus ojos sobre Claude Reigns, quien no tenía la mejor carrera tomando en cuenta que su principal problema era su voz casparrosa y maligna que espantaba a productores. Reigns tenía una voz áspera por múltiples dificultades del pasado, había intentado eliminar su acento cockney y un tartamudeo desde la infancia que lo hacía ember torpe y sumada a su participación en la primera guerra mundial en donde recibió un ataque de gas mostaza que le dejó un ojo ciego y una voz mucho más horrible, pues no tenía las de ganar al parecer, pero su voz es necesaria, es imposible de pensar la película sin su voz. Unos hilos y un actor con ropa incómoda nos vende la idea de que el hombre invisible existe, pero la voz rasposa le da un nivel de malicia divina porque Reigns disfruta de su control y dominación, es tan agresivo el resultado que de hecho no puedes comprar la idea del interés romántico de parte de un tipo que acaba de echarse un discurso a lo maniaco de dominar al mundo y que carcajea despojando su rostro de los pocos rasgos humanos que intentamos darle, es sorprendente. El hombre invisible se estrenaría el 31 de octubre de 1933 y curiosamente toda esta película que fue muy compleja de hacer sería una a la par de taquilla de Frankenstein o algo que no había sucedido con los demás ciclos de los monstruos. Curiosamente con esto también se vislumbraba la dificultad que sería hacer secuelas del personaje porque de hecho no sería retomado hasta los años 40 y con una gran deficiencia de efectos especiales y sin la dirección de James Whale y por supuesto sin esa voz espectacular de un actor que tuvo una oportunidad para ser un personaje infalible que demostró ser uno de los grandes de los monstruos universales. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en zona franca, aquí están mis redes sociales. El hombre invisible se encuentra en las plataformas de HBO Max, de hecho debe de estar todavía por estos ciclos que hicieron de Halloween y la verdad es que es una película que pasa muy desapercibida entre los monstruos, la gente recuerda a Drácula y a Frankenstein y la verdad es que el hombre invisible está a la par de las mejores y no es que dentro de las primeras cinco mejores de toda la franquicia y me atrevería a decir que es incluso mejor que el hombre lobo y el monstruo de la laguna negra pero pasa por lo general como que la gente no le pone mucha atención pero vean es una de estas grandes joyas que merece ser reevaluada y donde todavía te sorprenden los efectos, todavía te quedas así como de wow, es como este fenómeno de concebir al cine como como este artilugio de magia en donde vas descubriendo los 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 trucos y pues la verdad lejos de decir se ven chafas, te genera una una genuina relación de aprecio al cine, es muy bonito, nos vemos.